Jesús, al comenzar su ministerio público, llamó a sus discípulos los apóstoles a acercarse y seguirlo. A ellos les dio la misión de salir y hacer discípulos alrededor del mundo. Si tú formaras a un discípulo de Jesucristo y quieres ser su discípulo, entonces tienes un compromiso con el cuerpo de Cristo y con el resto de la humanidad de ayudarles a convertirse en seguidores de Cristo y ser sus discípulos. La cuadrilla de discipulado de Stobbenville responde a ese llamado para hacer discípulos en el mundo. Nos equipan con herramientas e información que nos ayudará a ser los discípulos que Cristo nos ha llamado a ser. En estos tiempos en que todo es una locura y no sabes qué pensar, a veces me siento como en una isla, sin saber dónde ir o con quién hablar de los retos y de crecer en mi fe. La cuadrilla de discipulado te da la gran oportunidad de conocer personas que piensan como tú, motivados por su familia, que aman a la fe y desean conocer más profundamente al Señor. Algunas de las cosas que puedes aprender y crecer al unirte a una cuadrilla son cómo orar, cómo profundizar tu relación con María y la iglesia, por qué deberíamos dar diezmo y tener esperanza en medio del sufrimiento, a compartir tu fe con los demás. Hay tantas formas en que la cuadrilla te puede ayudar a crecer como persona en tu relación con Cristo y a compartir esa fe con otros. El proceso de una cuadrilla de discipulado de Stobbenville es simple y fácil de hacer. Cuatro personas se reúnen cada semana para orar y experimentar la hermandad cristiana al ir creciendo en tu comprensión de la verdad católica y cómo aplicarla en tu vida. En el Evangelio, Jesús modela dos tipos de ministerios. Uno es el ministerio de programa y el otro es el ministerio relacional. En el relacional buscamos multiplicar a los discípulos. Mi cuadrilla de discipulado se integraba de mujeres de mi oficina y fue una oportunidad increíble para usar un tiempo de la semana para reunirnos fuera del trabajo y compartir cómo íbamos, nuestros sentires, qué hacía Dios en nosotros, nuestras oraciones y en verdad empezar a apoyarnos. La cuadrilla de discipulado proporcionó una gran oportunidad para volver cada semana y tocar los temas con los que se desafiaron mutuamente para ver cuánto progresaste y tener los medios para crecer en la fe la semana siguiente. El objetivo final de todo esto es que ya completados los materiales y recursos en el manual, salgas y encuentres a otras tres personas e integres una cuadrilla, logrando así la multiplicación espiritual. Si soy discípulo de Jesucristo, querré seguir haciendo y multiplicando más y más discípulos, más allá de las personas con las que trabajo y por aquellos con los que estas personas a su vez trabajarán. Estos momentos semanales, estas oportunidades son una forma no sólo de crecer en la fe, sino también de fomentar la responsabilidad entre tú y tus amigos. Reto a cada uno de ustedes a que se unan a este grupo. El Espíritu Santo hace uso del discípulo para hacer más discípulos. Ese es el gran llamado.